Las y los socialistas lo decimos siempre, los acuerdos son necesarios, más en circunstancias complicadas como las actuales, porque la sociedad vizcaína necesita compromisos. Y desde las diferentes miradas y posiciones políticas, el acuerdo siempre es útil para mejorar la vida de las vizcaínas y vizcaínos. Acuerdos como los alcanzados en este último periodo, para seguir impulsando la transición energética y la lucha contra el cambio climático, para garantizar el derecho a ser cuidado y a cuidar en las mejores condiciones, para dar la mejor protección a nuestros menores, para seguir avanzando en igualdad o para garantizar un transporte público de calidad, entre otras. Así que ponemos en valor, una vez más, esta herramienta que posibilita que hagamos hoy este debate, que nos da…